Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Continuamos, mire, hemos estado viendo durante la última semana el encontronazo que existe entre los partidos políticos y la Junta Central Electoral por la resolución que fue ratificada el día de ayer de las reservas a las candidaturas para las elecciones municipales del 2024. Hay un encontronazo y hemos estado viendo cómo Román Jaques, presidente de la Junta Central Electoral, se ha inclinado mucho en favor del partido de gobierno. Y ellos están celebrando, el partido de gobierno está celebrando que la Junta Central Electoral los está beneficiando. Roberto Rosario hace un planteamiento que hay que prestarle atención. Sobre todo deben prestarle atención los alcaldes de la oposición que se fueron con el gobierno. Los alcaldes de la oposición que se fueron con el gobierno, que no le van a reservar candidatura para que lo sepan, la mayoría de ellos los van a someter a primarias, a consultas internas, para que ustedes lo sepan, que se fueron con la intención de llegar al PRM e inmediatamente una candidatura reservada. Eso se le va a complicar al PRM, pero el PRM de manera inteligente va a utilizar la resolución de la Junta diciendo ¡Ah, es que la Junta prohíbe! ¡Es que es una obligación de la Junta! La Junta dice que es el 20% por nivel de elección. Y ustedes no caben ahí. Lo vamos a tener que someter todos. Y si lo someten a todos, incluyendo a los que llegaron, les va a ir feo a los que llegaron, porque los que quieren ser candidatos, tienen su estructura dentro del partido y no se van a quedar de brazos cruzados para que ellos ganen. Vamos a ver a Roberto Rosario un momentito. Dele, dele, dele. Explicando eso. La gravedad de este asunto, más que afectar a los partidos como la Fuerza del Pueblo o como el propio Partido de la Liberación Dominicana, es que puede afectar sobre todo a los llamados partidos minoritarios. Porque los obliga a pactar en áreas que ellos podían estar interesados en apoyar a uno de esos partidos. Eso dificulta la concertación de acuerdos, de coaliciones y alianzas y facilita el camino al Partido Revolucionario Moderno. ¿Por qué el Partido Revolucionario Moderno está defendiendo esa tesis? Porque con esa decisión el Partido Revolucionario Moderno tiene una excusa para no cumplirle a los alcaldes y los dirigentes de otros partidos que se han ido hacia ese partido bajo el entendido de que esas candidaturas le van a ser reservadas. Como no van a poder ser reservadas por el PRM, el PRM tiene la excusa perfecta para no cumplirle a esa gente. Pero de igual manera, a dirigentes de su partido que entienden que deben reservársele esa candidatura por ser el partido de gobierno, tampoco le van a ser reservadas. ¿Qué va a hacer el PRM? Lo va a llevar a todos a primaria y ahí no va a cumplir con ninguno. En pocas palabras, esta decisión es como si fuera, le cae al PRM como, yo diría, una solución perfecta para los problemas internos. Cada vez que en la República Dominicana se toma una decisión que solo favorece una parte, las consecuencias han sido nefastas para el sistema electoral y para el sistema político. Ese es un análisis muy profundo y certero. Y de un conocedor. Un conocedor de la Junta Central Electoral. No es un cualquiera. Por eso quise que lo viéramos. Está hablando un autorizado. Está hablando de una autoridad que duró muchos años. Y que sabe las marrullas que se hacen ahí dentro. Ah, ese sí sabe. Ese sí tiene conocimiento esa vaina. Ese sí sabe de eso. Entonces el PRM, que no crea que son todos tortos. ¡Hola! Hola, José David, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bueno, yo oiga que yo, ustedes como dos personas inteligentes, que yo para mí son... Usted sabe que la posibilidad de... De Leonel Fernández y al poder. Para mí es de un 90%. Diablo, que no hagan elecciones ya, que se le entregue. Vamos a ahorrar unos millones de pesos. A entregarle a Leonel inmediatamente. David, no estoy hablando presidente. Leía el gobierno. Hipólito Mejía, como candidato, no iba para ninguna parte. Se unió David a él. Y mi honestidad... Leónel, con quien Leónel haga alianza. Va a ser con el que sea candidato más fuerte a la presidencia. Y te voy a poner la mano en el hombro. Es que Leónel va a ser gobierno. Directo y directamente. Pero es que, hermano, Leónel está haciendo gobierno ahora. Leónel es parte de este gobierno, recuérdalo. Ustedes son parte del gobierno de Luis. Aunque no te lo han dicho, tú eres parte del gobierno. Digo, que sepa uno que no lo ha ayudado. Órgame, par de distinguidos. Yo me gano mi cuarto sudado en Estados Unidos. Pero a usted nadie le está diciendo que... Nadie le está diciendo que usted trabaja con el PRM. A usted le han dicho que usted es parte. Si usted no está trabajando, a usted lo dejan afuera. Correcto. Está bien, buenas tardes. Oye, este se iba a poner bravo de una vez. Yo te voy a ver que no va a llorar. Entonces, te dicen no nada. ¡Hola! Cogiste el gancho, fue. Adelante, Héctor. A usted, Rosario, hablando. A la verdad que todo el mundo puede hablar, aunque pase la cosa lejísima de lo que se habla. Este es el único país donde usted con su dinero usted compra una candidatura de senador. ¿Quién vota por usted? ¿Quién lo conoce a usted? Sin embargo, usted con dinero no es senador. Claro. Y usted con cuarto no dice, quiero ser diputado. Y habla con el jefe del partido. Y no lo conocen a usted en ningún sitio. Billete. Pregúntele a Miguel Gutiérrez. Entonces, me habla a mí que ahora el que se fue y el que si no se fue. ¿Tú sabes dónde está el atraso de la democracia? El voté en la urna. Si no se vota en una urna, no se puede hacer nada de eso. Porque tú vas a votar por el que te dé la gana. Y no vas a coger cotorra. Pero que es una urna que todo el mundo vota, Héctor. Tiene el tiempo y está atrasado. Cuando lo lleven ahí, lo van a contar como le dé la gana. Y se lo van a poner al que le dé la gana. Porque es el mismo gobierno el que lo cuenta. ¿Estamos claros? Al final, al final se hace lo que dicen los políticos, hermano. Y ellos se pondrán de acuerdo. Mientras en este país usted me habla de unas 3 mil y pico de mujeres embarazadas. Niñas. Niñas embarazadas. Niñas. En escuelas públicas. 3 mil 414. Y mil ciento y pico. Ya hombres que son padres. No, 206 violadas. Entonces, mire, 112 han sido víctimas de violación. Tienes razón en medio. En el informe que yo vi, estábamos hablando de 200 y pico. Pero, ¿qué sucede con eso que estamos hablando ahí? Eso te indica a ti que tenemos una sociedad, desgraciadamente, de poco conocimiento. Y que el futuro de la República Dominicana, más adelante, está en peligro. Reitero, ayer escuché a una persona hablar de reggaetón y la invasión de las redes sociales en los hogares dominicanos. Y cuando oía a ese señor, lo que me llamó fue a mucha preocupación lo que se está viviendo en el país. Las influencias de esas letras crudas, salvajes, que llaman al sexo desenfrenado, al consumo de drogas, al consumo de drogas, a la alcoholización. Cuando vi el video que te enseñé antes de ayer, de tres niños, caerle atrás a otro niño para picarlo. Caerle a puñalada y a machetazo. No pasaban de ocho y nueve años. No pasaban. No, en un barrio de la capital con cuchillos. Exactamente. Entonces, cuando tuve un estado dominicano poco concentrado en tratar de evitar que esos daños sigan llegando a esos niños, y unes el informe que emitió el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Oye, para que uno agarre una cepa de plátano. La tirate en un río a ver a dónde diablo tú caes. Y ahí se habla de casos de violencia en los planteles escolares. Adiós, pero profesores y... No me acuerdo la cantidad, pero es muy elevada. Profesores y estudiantes que se bajaron a la trompa. Sí. Es un estudio completo. Casos de violencia. Oye, de acuerdo al informe de abril, se han registrado 20.120 hechos de violencia física, verbal y psicológica entre estudiantes dentro y fuera de los centros educativos. El registro también presenta 1.724 casos de hechos violentos entre estudiantes y docentes. 1.724. 1.724. Entre estudiantes y docentes. Y docentes. Bajan a la trompa, discutieron. Galletas, trompa. Y cuando tú ves la cantidad de embarazos y violaciones, y eso es en este año. Sí. Es lo que va de año. Un reporte reciente. ¡Hola! Una sociedad en decadencia totalmente. Buenas tardes. Buenas. Oye, pero escuché a que llamó recientemente, hablando de Leónel. ¿Pero qué cachaza tienes? Ajá. Porque duró 12 años y no hizo nada por el país. No diga eso. Y quiere volver. No diga eso. No diga eso. Que Leónel, oye, Leónel empujó a esta sociedad de lo tracismo, de lo curantismo al modernismo. Pa. Con lo que todo eso conlleva. Con lo que todo eso conlleva. Luces y sombras, bueno y malo. Está bien. Pero usted no le puede quitar eso. Me imagino que... Usted puede decir que Leónel es permisivo, ladrón. Santiago... Lo que usted quiera. Santiago y Puerto Plata se convirtieron en Venecia y... Lo que usted... Usted puede decir lo que usted quiera. Este es una sociedad rural. Rural en el 96, cuando llegó Leónel. Pero ¿qué fue lo que le hizo? Y la tiene que ver ahora. Pero ¿qué fue lo que le hizo en Santiago? Y no es santo de mi devoción. ¿Pero qué hizo Leónel en Santiago? Óyeme. Pero señalame una hora. Modernizó todas las instituciones públicas de este país. Para cobrar impuestos. La justicia. Y pagar botellas a las instituciones del Estado. Ah, no. Eso para eso no. Para lo que sea. Agarró y vendió. Lo bueno y lo malo del gobierno. Vendió la CBE y tuvimos que meternos con la Unión Fenosa. Eso es verdad. No metió errores. Era la primera vez que gobernaba. La primera vez. En el 96. Hermano, pero venga acá. Óyeme. Los avances del país. Andar diablo. En materia institucional. Ay sí, ay sí. En desarrollo. Ay sí. En movilidad. Para subirnos la base del interior a un 18, bello. No puede ser obviada. Aquí no se pagaba impuesto. Que la gente odia a Leónel. Eso es otra cosa. Aquí nadie odia a Leónel. Que debió hacer más. Bueno. Que no puede volver. Bueno. Yo estoy de acuerdo con usted en parte. Hay un refrán que dice. Pero lo que hizo usted no puede borrar con psique gato. Sí, sí. Aquí. No lo puede borrar. Atiende todo lo que él le dio a CBE. Hagan todo el intento que quieran. Atienda. Y no es santo de mi devoción. No, no. Y si fuera santo de mi devoción. Es que yo soy coherente con la realidad. Si fuera santo de su devoción. No, que yo soy coherente, José. Usted tiene un Leónel que le dio al Cibao. Yo no puedo oír a la televisión a decir que Leónel no hizo nada. Eso es mentira. Pero ¿y qué fue lo que le dio Leónel al Cibao? Eso es mentira. Pero dígame qué hizo Leónel en el Cibao. En manera institucional. Yo no veo el metro. Organizó este país. Yo no veo el metro que tiene Santiago. Organizó este país. Yo no veo los puertos que hizo en la zona de Manzanillo, Montecristi. Yo no. Espérese. Sentó las bases para el desarrollo de los últimos 20 años. Pero ¿a dónde fue que la sentó? A Dios en el bolsillo suyo. Pues yo no lo estoy viendo. Y en la calidad de vida que usted tiene y le da a sus familiares, a sus hijos, sembró el país de universidades, ¿sí o no? A Félix Bautista. ¿Sí o no, Mello? A Félix Bautista fue quien le puso el bolsillo. Creó las facilidades para que el turismo se desarrollara, ¿sí o no? Creó la facilidad y las bases para que la zona franca se desarrollara. ¿Qué razón tiene? Eso deberían estar diciendo los pupitas al día de hoy. Le prestó 25 millones de dólares a los dueños de la zona franca. Y aquí no se sabe qué fue lo que se hizo en la zona franca. Y la zona franca volvió. Se reservaron más de 120 mil empleos. ¿Por cuántos días? Más de 120 mil empleos. ¿Por cuántos días? La zona franca no desapareció de este país por esa iniciativa. ¿Pero por cuántos días lo hizo? No, no, no. Hasta hoy. ¿Y dónde está la zona franca de este país? Hasta hoy. ¿Dónde están? Que se fueron todas. José, eso está ahí. ¿A dónde? Eso está ahí. Agarró. Aunque no sea santo de nuestra devoción. Está bien. Aunque sea ladrón y malo. Está bien. Y no debo a volver. Está bien. Te voy a comprar lo que me estás diciendo. No, a mí no. A ellos. Espérate. No, no. Te lo voy a comprar a ti. Te lo voy a comprar a ti. Te lo voy a comprar a ti. Ellos. Ellos lo deben reconocer. Te lo voy a comprar a ti. Ahora. Que no tienen un vocero. Ahora. No tienen un vocero en el país como yo. Mejo. Se lo voy a comprar a él. Y no me interesa hacerlo. Te voy a comprar lo de Lionel. Pero agárrate ahora. Los ladrones si hay por docena ahí. Al lado de él. Entonces. ¿De qué sirvió? Ah. Espérame. Para que usted abra la boca como la abre aquí. Como la abro yo. No, no. Espéreme. 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 Venga acá hermano mío. Espéreme. Parte de ese desarrollo. Esta tecnología que utilizamos. Está bien. Fue un visionario como Lionel. Pero está bien. Qué maldita visión tuvo Lionel con este maldito país. Coño. Perdóneme la palabra que lo maldije. Que no debo maldecer país. Era él que tenía que darles a Pecosano. No, no. No maltrate Lionel. Cómo usted me dice a mí. Un hombre que metió este país al medio con la empresa canadiense. La Barrigol. Ah. Pero fue lo único. Usted va a reconocer todo lo de Lionel por un caso. Por Dios. Por el caso de la Barrigol. Pero qué maldito caso. El oro del país. Que es lo único que tenemos. Pero eso es un caso. Se lo ha llevado. Se lo ha llevado la Barrigol. Pero estos que están gobernando no han cometido errores. No hay errores en esto. Pero que no estamos hablando de ello como usted me está diciendo. No fue error en la época de Trujillo. No es lo que estamos hablando de Lionel. Déjeme terminar con Lionel. Yo le hablé claro de luces y sombras. Pero cuál maldita luz se metió Lionel a Santiago. Ay, ¿cómo? Asfaltó el país de costa a costa. ¿Eh? Este país está comunicado, vialmente hablando de costa a costa. Gracias a Lionel. Míralo ahí el descubridor de Lionel Fernández. Sí, sí, sí. Míralo ahí. Ahí va Lionel Fernández. Ahí va Lionel Fernández. Dora la exploradora. Le queda chiquita a Lionel. El padre de la democracia de este país. Lionel Fernández. No, no, no. El padre de la educación de este país. Luzas y sombras. El padre del desarrollo de este país se llama Lionel Fernández. Míralo ahí descubriendo. Papá Lionel, Dios te bendiga. Agua limpia. Papá Lionel, Dios te bendiga. Sí, sí, papá Lionel. Vamos a la pausa que corresponde. Que vaya a ese mismo río a beber agua. Si en los gobiernos de... Se envenena. Ah, se envenena. Tiembla tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Vete a Cotuí a beber agua de río. Que lo lleven. Hasta las vacas se envenenan. Hasta las vacas se envenenan. Si le falta valor. Atención, Lionel, coge para acá. Que aquí estamos así, ve. Timbí. Rebozado. Di que todas las luces de Lionel. Y la sombra. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer. Kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro.